En esta clase vamos a ver cómo hallar el cuadrado de un número de una manera muy fácil y rápida si conocemos el cuadrado del número anterior. En este caso tenemos 71 al cuadrado y la respuesta es 5041. Ahora les voy a explicar cómo puedo obtener esta respuesta de una manera fácil. El primer paso es hallar el cuadrado del número anterior, lo cual debe ser fácil, de lo contrario no tendría sentido utilizar este truco. Entonces el cuadrado del número anterior o el cuadrado de 70 es 4900. Como 70 termina en 0, simplemente se puede elevar al cuadrado 7 y agregar de dos ceros al final. Una vez que tenemos el cuadrado del número anterior, le agregamos el doble del número que estamos elevando al cuadrado. En este caso el doble de 71 es 142. Y finalmente le restamos 1. Entonces, esta operación nos da el resultado que estamos buscando. Y les repito, se eleva o se halla el cuadrado del número anterior, se le suma el doble del número que estamos utilizando originalmente, y se le resta la unidad. Entonces, a continuación les voy a mostrar otro ejemplo acerca de este truco. Este ejemplo se puede resolver exactamente de la misma manera que el ejemplo anterior. Si quieren, pausen el video e inténtenlo por su cuenta. Acá les va. El primer paso es hallar el cuadrado del número anterior. En este caso, el número anterior a 91 es 90, y el cuadrado de 90 es 8100. Lo voy a anotar acá, 8100. Y a este número se le va a agregar el doble del número original, sería el doble de 91, lo cual es 182. Y finalmente, se le resta la unidad. Entonces, esto lo podrían haber hecho mentalmente, lo cual les da el resultado de 8281. Ese es el resultado de elevar 91 al cuadrado. A continuación, les voy a mostrar un ejemplo más para que quede claro este tema. Este último ejemplo se resuelve de la misma manera, pero ahora lo vamos a hacer sin escribir pasos intermedios en la pantalla. Entonces, hay que resolverlo juntos mentalmente. El primer paso es elevar al cuadrado el número anterior a este número. Entonces, el número anterior a 101 es 100, y 100 elevado al cuadrado sería igual a 10,000. Sería un 1 seguido de 4 ceros. 100 elevado al cuadrado, ahora que tenemos 10,000, tenemos que agregarle el doble de este número. El doble de 101 es 202. Y finalmente le restamos 1. Podemos restarle 1 al 202, con lo cual nos quedaría 201. Y 201 sumado a 10,000, nos daría 10,201. Entonces, acabamos de obtener la respuesta a esta operación mentalmente. Esto es todo por este video. Les recomiendo mirar los otros videos en esta serie de trucos matemáticos, ya que así podrán resolver este tipo de problemas muy rápido y de una manera más entretenida. Y nos vemos en el siguiente video.